El caballo peruano En Colombia de paso castellano Se había extinguido en Europa Le usaron las señoras para viajar en el medioevo Y se extinguió en América Y José Antonio de Caballo Caballero limeño Le presentó a principios de este siglo Nos une también Esto del genótipo de nuestros actuales criadores Todo caballo de paso actual Salido Inclusive hay un caliente lugar Y un californio Donde se le cría como Te peronino a su voz A José Antonio le dice Esta canción de la que haré un fragmento Todo Pérez a pie Caballero José Antonio Se viene desde el barranco A la flor de amancas En un teléfono Pérez criollo Mano largo del camino Con jipita, papayuelo y mocho Blanco de tío Mientras corre la mañana Su recuerdo Su recuerdo Etero Y con alegre Retoso Del caballo Bajaré Fila gamba de curio Le besan a dos mejillas Y cuatro cascos cantando Bajando y lo de amancas Qué hermoso Escúchala Cuán alegre De cargos Su recuerdo Una clienta de cero Que es blanca y rojo Que es dulce Gobierno el parelo Con solo Cinta de cero Al dar un tiebro de gracios A que yo Yo pereber José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelves a encontrar Ese alumno En carmen Me acurruca De a tu espada Bajo tu Poncho de vino Y en la cinta De soltero Quiero verlos Amancas que recorra Para ti Cuando a la gruta Me lleves Ese tu sueño Logramos de tu cama De paso Que recorra Amor Para ti Cuando a la gruta Te lleves Ese tu sueño Logramos de tu cama De paso A que te paso De paso De paso De paso De paso ¡Vamos! 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 Por una mierda y de la corredera, en estas malas seas, por un mar de tus labos rotos, a la hora del cielo de tus ojos, suspirando bajo el puente, venía a dormir, queriendo pasar. Enfimada de mar, con el viento, la visura, la tarantana, las flores, buenas del día, que se fue así, a lo que se fue así. la calle, la calle sin la carácter, la calle sin la carácter, en tus pasos, sigue en la mirada, y tras ventanas y marco, te resuelve, con tus canciones, bendito sea lo que quiso, darle a tu hechizo, a la flor de canela, que se fue así. Por parte de mi mar, miraba en la flor de cerca, en la primavera, pasar de lima, por pará, sobre el vino, el cielo que quiso. las estrellas y la gloria, estas lindas posan, poseen cantos, cantan con dos posan, dormidos, la victoria, tu hermosa, y te guarda bien. Las pines en el verde, y rosas en la cara, a los sacan, la mamita, la boca enamorada, desde puerta, la mamita, tu hermosa, hay el muro en la mano, las pines en el verde, las piedras, la ludas en la cara, la mamita, la boca enamorada, desde puerta, a lablesa, tu hermosa, tiene la masa, esa linda, tu hermosa, ¡Tú va mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias!